En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana, tremendísima mulata No, 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 no En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme día, dice que hace al hombre engaña Y cuando cae la noche, va a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca, daría lo que fuera De ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis horas blancas Recordando las caricias que me brindó el primer día Y lo que muero de la vida Y lo que muero de ganas de dormir No es un ladito Por un beso de la flaca, daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de la flaca yo daría todo Por un beso de la flaca daría todo Por un beso de la flaca daría todo Por un beso de la flaca daría todo Lo que fuera